Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. ¡Christian! ¿Por qué tanto la demora? Ya no, qué pena. Estaba terminándome de alistar, pero ya, ya estoy listo. Sí, demora, es un siglo. Samuel ya me tiene cansada. Toma. Venga para acá el bebé de la casa, ¿cierto? Y se está con papito mientras él se va a trabajar. Es que deberías de pedirle permiso hoy a don Juan para que te quedes ayudándome con el niño todo el día. Cata, tú sabes que yo no puedo pedirle un permiso más a don Juan, ¿sí? No, él nos ha ayudado cada vez que tenemos que ir al médico para las vacunas de Samuel. Sí, pero es que yo estoy cansada. No, mamá, mira, por eso es que yo vengo a ayudarte cada vez que puedo, ¿sí? Tú sabes que yo salgo volando del restaurante para acá. Bueno, sí, ya, en fin. Me voy a bañar. A ver si por fin tengo un minuto sola. ¿Cata? ¿Le va a preparar el tetero al niño? No, mamá. Uy, buenos días, señor Juana. Buenas noches, mío. Ay, qué pena con usted, ¿sí? Vea, diez minuticos tarde, pero no vuelve a pasar. Vas a tener que poner más temprano ese despertador, ¿oí? Uy, no es que yo lo hago, pero Samuelito nos pone trabajo todo el tiempo. Sí, criar no es nada fácil. Y menos a tu edad. Debes estar tratando de asimilar ese nuevo papel de papá. Sí, pues, en esas estoy. Pero créame que solo con ver a Samuelito a mis años me pasa todo. Serás un excelente papá. Uy, pero ¿sabe una cosa, señor Juana? Yo siento que... que Catalina no piensa igual a mí. Si es que yo la veo como brava con todas las cosas del bebé y a veces es como si no lo soportara y todo. Bueno, mijo, es que a ella le toca la parte más difícil. Debes entenderla. Paciencia, mijo, paciencia. Y bueno, pilera, pilera, porque ya nos agarró la sentera y fíjese, todavía estamos crudos. A la señora, a la terrempo perdido. Vamos, vamos. Ya, Samuel, por favor, duérmete, ¿sí? ¿Es que no te cansas de llorar? Dios, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Gata, nada? Nada, aquí me tiene. Le sacó los gases, de pronto está incómodo por eso. Ay, no sé, mamá, no sé qué quiere. Es que le he intentado todo, todo, pero no, solo llora porque sí, llora porque se le da la gana. No sé qué hacer. Bueno, ya, cálmese, que lo está haciendo muy bien. Sí, también que Samuel sigue llorando. Es que me tiene cansada, mamá. Lo único que hace es llorar, me estresa. Ya no sé ni siquiera cómo dormirlo. Ay, eso es normal. No, es que no es normal, porque es que, mamá, en serio, yo siento que esto me gana, que yo no voy a poder con el niño, ¿no? A ver, no diga eso. Hable así, Cata. Es que yo no entiendo a qué horas mi vida cambió tanto. Te lo juro que yo pensé que hacer mamá iba a ser algo muy lindo, pero no, no, mamá. A ver, a ver, Cata, vamos a calmarnos, ¿sí? Eso que usted está sintiendo se llama depresión después del parto. Y eso es muy normal por todos los cambios hormonales que usted ha sufrido. Pero, Cata, no se preocupe, mire, Cristian y yo estamos aquí con usted. Es que yo lo que siento no es depresión, mamá. Yo lo que estoy es cansada de ese peladito, cansada. Yo estoy entendiendo de que, de que yo no se iba a pasar, mamá, no quiero, no puedo. A ver, un momentico, señorita. Primero, no hable así delante del niño, que así usted lo vea muy chiquitico, él todo lo siente. Y segundo, usted trajo un bebé a este mundo y tiene que asumirlo, Catalina. Pues no, no quiero, mamá. No quiero, no quiero que ese niño me siga dañando la vida, ¿sí? Porque eso es lo que siento, mamá, que a mí se me acabó la vida. Se me acabó. No quiero, mamá. Tenerte cerquita me va a dar la fuerza para empezarte a hablar. Llámame, quiero oír tu voz. Quiero oírte, quiero oírte. Llámame, quiero oír tu voz. Bueno, yo sé que muchos jóvenes como yo ven su programa y quería contar mi historia para que no la repita. Cata, claro, bienvenida siempre. Y esa es la razón de ser de nuestras historias, de nuestras investigaciones. Que la gente que nos escuche, pues, lo coja de ejemplo y pueda tomar una muy buena decisión en su vida. Bueno, pero, ¿y acaso qué fue lo que te pasó? Bueno, tengo 18 años y ya soy mamá. Y lo que dice la gente es que, pues, un hijo es una bendición, un regalo. Pero la verdad es que para mí, mi hijo me puso la vida patas arriba. Bueno, sí, por ahí dicen que ser madre es bien difícil. Y, pues, imagínate siendo bien joven. Sí, es que a mí se me combinaron los amigos, el colegio y la misma duradera de criar a alguien. Eso es muy duro. Bueno, Cata, pero a mí me encanta que hayas tomado la decisión de venir y compartir tu historia con nosotros. Y, o sea, fíjate que hoy en día eso de los embarazos de jóvenes es el pan de todos los días. Cada vez es más común. Y a pesar de que nosotros hemos hecho programas, sí o qué, referente al tema, pues, la gente parece que no crea conciencia. Y es que eso es lo que yo quiero, que los jóvenes al escucharme piensen muy bien antes de tener relaciones sexuales sin protección. Miren, un hijo es para siempre. Y cuando yo tuve el mío en brazos, quise devolver el tiempo para no haber cometido ese error. Pero ya era muy tarde. Pues, Cata, yo no sé, a mí se me ocurre una superidea que podemos hablar del tema en el programa, ¿cierto? Como dice Calé, estas cifras cada vez aumentan, estas cifras es el pan de cada día en nuestro país. Entonces, no sé, es chévere hablar como de las consecuencias que hay al ser adolescente y madre a la vez. Sí. Es que a ti te queda muy fácil porque le das el tetero y luego te vas a trabajar. Ay, pero ¿qué más quieres que haga, Cata? ¿Ah? Dime, porque es que alguien tiene que salir a levantarse el dinero para Samuel. ¿Y quién piensa en mí? Todos. Mira, ¿no te das cuenta? Tu mamá sale corriendo del trabajo para venir a ayudarte, se levanta temprano, hace todas las cosas de la casa. Sí, pero es que a mí me toca la peor parte, Cristian. Es que tú no te das cuenta que a mí la vida se me acabó. Ay, bueno, Catalina, ya. ¿Sí? No digas eso tan feo. Yo sé que estamos en caos mientras el bebé crece un poco, pero ya, aquí todos estamos aprendiendo. Sí, pero a mí lo que me pasa es que pasan los días y yo no tengo ni un minuto para poderme ni siquiera mirar al espejo, Cristian. Ay, mira, mi amor, yo estoy contigo, ¿sí? Respira profundo. Y yo sé que vamos a cuadrar el tiempo para que tú también puedas hacer tus cosas. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que nosotros los dos vamos a sacar a esa chiquitina adelante. Tú hablas muy lindo, Cristian. Pero es que tú no tienes ni idea de lo que yo estoy sintiendo. Porque es que yo no me puedo mirar a un espejo porque el cuerpo lo tengo destruido. Porque Samuel a mí se me robó todo. Es que está mi tranquilidad. Y la verdad, yo no sé siquiera seguir viviendo esto. Es que ¿cuándo llegaste a mi vida sin avisar, ah? Samuel, es que tú te me has robado todo, mi vida, mis planes. Ya no puedo ir a estudiar sistemas como siempre lo soñé. Todo por tu culpa. Es que yo pensé que esto de ser mamá iba a ser algo bonito, pero no. Perdóname, pero es que es lo que siento. Dios. ¿Qué le pasa, Samuel? Ay, Catalina, es el colmo. ¿No escucha que el niño está llorando hace rato? Ay, sí, mamá, lléveselo, hace mucho ruido. ¿Usted cómo se le ocurre acostarse a dormir y dejar al niño solo, ah? ¿No ve que se puede ahogar? ¿Puede tener fiebre? ¿Puede estar enfermo? Sí, por eso llegó usted, mamá. ¿Ah, sí? Pues, ¿sabe qué? Yo estoy llegando a pensar que a usted no le importa a su hijo lo más mínimo. Sí, lo que diga es lo que diga eso. Mire, señorita, yo ya estoy cansada de su actitud. Mamá, si estás hablando de cansancio, yo lo tengo todo. ¿Ah, sí? Pues, ¿cómo le parece que usted no es la primer mujer sobre la tierra que tiene un hijo, Catalina? A mí me tocó peor que a usted y yo no tenía un marido ni una mamá que me atendiera. Pues, lo siento, mamá. Ah, lo siento. Es que yo a usted le enseñé a ser irresponsable, no, señorita. Y mucho menos a tener el corazón que está teniendo con un bebecito. Qué tristeza, Catalina. Qué pachó, mi amor. Qué pachó, mi hija. Ay, ¿qué? Vamos. Vamos, mi amorlito. Vamos. Vamos de acá. Chao, mami. ¿Cómo así que chao? ¿Y usted para dónde va vestida así, Catalina? No, señora. A mí me hace falta terminar oficio, terminar el almuerzo y lavarle una ropa al niño. Ay, mamá, solo necesito un minuto para mí. ¿Me ayuda? Voy para donde, Sandra. ¿Y el niño quién lo va a cuidar? Ay, él está dormido. Si algo me le echa un ojito. Ay, mire, Catalina, yo quiero que usted me diga si va a seguir en la misma tónica de todo me importa cinco. Ay, mamá, yo solo necesito aire puro, ir a ver el sol. Samuel, ¿podemos pelear más tarde? Vaya. Perdón, no se dé, mamá. Gracias, mami. Chao. Chao. Y es que todo lo que estaba fuera de mi casa o lejos de Samuel era lo que verdaderamente me llamaba la atención. Oye, pero qué increíble que tu propio hijo te provocara ese rechazo, ¿no? Sí, lo sé. Suena horrible. Pero les voy a hablar con toda la sinceridad del caso y es que verlo me estresaba. Y él solo pensar que era mi hijo me irritaba demasiado. Estabas asustada con ese nuevo papel de mamá. Sí. Y es que yo sentía que la vida se me había caído encima. Tenía demasiados planes y pues terminé cambiando pañales. ¿Tú qué crees? ¿Cuál fue el motivo por el cual tú terminaste siendo mamá tan joven? La verdad, mi responsabilidad con las relaciones sexuales. Es que yo tenía toda la información de la planificación familiar, tanto de mi mamá como del colegio. Miren, yo estuve averiguando el tema y encontré esto. Dice así. Cada día en Colombia nacen 408 hijos de padres entre los 10 y los 19 años. O sea, es que de verdad me da escalofrío solamente escuchar esas cifras. Es que si todos fuéramos más conscientes de lo que implica traer un hijo al mundo, esa cifra sería más chiquita. Buenas, señora Inés. Catalina, por favor, conteste el teléfono. ¿Catalina no está? No, se fue con Sandra. ¿Cómo así que se fue? ¿Y para dónde? ¿Yo qué voy a saber? Me dijo que ya necesitaba su espacio y salió y se fue. No, y es que a mí no me ha escrito ni nada y yo estoy tan ocupado que la llamo una vez y ya no insistí más. Ay, mire, mi hijito, yo necesito ir a adelantar trabajo para mañana, ¿sí? El niño ya comió, ya lo acosté, yo ahí se lo dejo. Sí, qué pena con usted. Déjeme el niño que yo lo cuido, ¿sí? Bueno, sí, señor. Ay, no, mírela, ya apareció. ¿Usted por qué no contesta el teléfono? Mamá, ¿por qué no lo escuché? ¿Usted por qué no se hace esto, a Catalina? Ay, yo no estoy haciendo nada, solo estaba con una amiga. O es que no puedo tener vida propia. No, momentico, señorita, usted no nos habla así porque sabe qué estamos haciendo él y yo, ayudándole. Pues no parece, porque todo es Samuel, 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 ¿y yo qué, mamá? ¿Usted qué? Usted ya es mamá, irresponsable. Es que un niño no es una mata que usted le echa agua cada ocho días, ¿o yo, mi hijita? Ay, no, pues gracias por recortármelo, mamá. Qué egoístas son ustedes dos. Me voy a ver al niño a ver si de pronto le di un trauma porque la mamá se fue a tomar un café. Cata, quiero que hablemos con calma, ¿sí? Pues yo estoy calmada. Ay, claro que no. Mira, solo escúchate, ¿sí? Sigues alterada. Yo quiero que, ay, que hablemos bien, sin pelear, como siempre lo hemos hecho. Ay, mira, si vienes a criticarme y a regañarme como lo hizo mi mamá, te puedes ahorrar las palabras. No, mira, ya, ya eso quedó cerrado, ¿sí? Yo tan solo quiero que tú me digas, pues, cómo te sientes o porque es actitud, ¿sí? Que me hables con toda tranquilidad. Ya te lo dije. Es que me siento como en una jaula. No me siento bien siendo mamá, Cristian. Bueno, sí, ya, yo entiendo que son muchos cambios, ¿sí? Y pueda que a ti te haya tocado la peor parte, pero es que con respecto a lo de ser mamá, ya es algo que no podemos cambiar. Por eso me siento así, porque es que yo no quería esta vida, yo no quería esta esclavitud. ¿Y tú creías que yo sí? ¿Que yo quería ir a partirme el lomo en un restaurante para comprar pañales y leche? ¿Ahí me estudió qué? Pues igual que el mío, para la basura. Cata, mira, nosotros ya no podemos devolver el tiempo, ¿sí? Y mira ese pedazo de angelito que tenemos ahí. Él va a ser quien nos hará luchar para salir adelante los tres. Es que yo lo veo muy difícil, Cristian. Un niño pide de todo, pide colegio, pide universidad, comida, y eso nunca para. ¿Y entonces tú qué propones, ah? Sí, porque es que yo ya no sé ni qué más decir. Pues por ahora, dormir, estoy cansada y te toca al niño. ¿Cómo que me toca al niño? Tuve turno de cinco horas, estoy relleno. Pues yo también voy a tener un turno ahorita que el niño se levante a llorar, ¿sí? Así que dale el tetero. Hasta mañana. ¿En serio, amiga? ¿Y qué te dijo cuando entraste a la casa? Pues mucho pendejo, obvio, no. Cata, yo me voy ya y el niño está sin desayuno. Dile a Cristian. Cata, Cristian lo bañó y él también se tiene que ir a trabajar. Que le dé comer y ya, mamá. Sí, yo lo vi, yo lo vi cuando publicó todas esas fotos en las redes. Cata, ya no más. Ya no más. Va y se ocupa de su hijo y deje de ser tan conchuda con Cristian y conmigo. Pues que Cristian se ocupe también de algo. Mío, despierte. Hola, mío, despierte. Uy, don Juan, vea, qué pena con usted, no me di cuenta, ¿sí? Mira, vete a tu casa. Tú estás que no puede. No, no, señor, yo quiero trabajar. Vea, yo me tomo un tinto y quedo listo, ¿sí? Además, usted sabe que cualquier propinita por ahí me sirve. Las cosas no marchan en tu casa, ¿no? Ay, no, pues, vamos de mal en peor, como dicen por ahí. ¿Y tu mujer nada que reacciona? No, ella cada vez se va más furiosa y que no quiere ser mamá lo que me dice siempre. Venga, amigo, siéntese. Siéntese, siéntese. Venga. Mire, acepte un consejo de este hombre viejo pasado por años y por problemas. Siéntese a discutir con su mujer y a solucionar los problemas que hay. Póngale límite a esta situación, pues, si ella no quiere ser mamá, usted sí quiere ser papá. Pueden tomar decisiones. ¿Pero cómo hago para quedarme yo solo con el bebé? Bueno, cuando eso pase, ese día cruce ese puente. Pero por ahora que su mujer reaccione y no le siga haciendo daño a ese muchachito que no tiene nada que ver y a usted, mi hijo, que no hace sino molerse las manos. ¿Sabe que sí? Va a seguir su consejo, don Juana. Y de antemano le agradezco mucho porque es que yo sé que de otro jefe me hubiese echado a la calle hace tiempo. No, no, no. Uno se da cuenta cuando los muchachos quieren salir adelante y echarle ganas. Y tú eres uno de esos muchachos. Y ahora sí, a trabajar que otra vez nos cogió la tarde. Vamos. Sí, señor. ¡Cata! ¡Llegué! Estamos en el cuarto, ma. Ay, hola, mi amor. ¿Cómo están? Mi bebé hermoso. ¿Se durmió? Está como un oso polar, sí. Cata, mira que vi una pijama térmica divina y la señora dijo que me la deja muy económica. Apenas me paguen, se la traigo. Ay, mami, ¿usted por qué es tan linda cuando yo me porto tan mal? Ay, Cata. Pues sí, usted no me tiene tan contenta últimamente, pero yo trato de entenderla, ¿sabe? Además, yo sé que con el tiempo usted se va a dar cuenta que uno por los hijos hace lo que sea, Cata. Uno entiende, calla, comprende, todo. Es que yo quisiera sentir lo mismo por Samuel, pero es que se me está haciendo más difícil de lo que creí, mamá. Ay, mamita, nadie dijo que fuera fácil. Su merced tiene que darle tiempo al tiempo. Además, mire, Cristian, Samuel y usted se están acoplando. Pero ¿y si no me acoplo, mamá? ¿Y si nunca quiero a mi hijo? Ay, no diga eso. Queridos oyentes, ojo a estas cifras. De acuerdo con los datos del Instituto de Protección al Menor, en Colombia hay 11.000 niños esperando ser adoptados. Es que vuelvo y digo, Laura, esas cifras son escalofriantes porque aparte son seres indefensos que no tienen un hogar. Pero parte de esta problemática tiene que ver con los embarazos, con la cantidad de embarazos no deseados. Pero sinceramente, yo nunca pensé en esa opción, ¿saben? Cuando yo estaba en embarazo, yo estaba tranquila, mentalizada de ser mamá. Sí, pero todo cambió cuando nació. Miren, es que antes de pensar, no sé, ese es mi punto de vista, antes de pensar en una adopción o en algo como el aborto, es mejor pensar en tener relaciones de una manera responsable, con protección. Es que ese es mi discurso, porque, o sea, si yo le hubiera pedido condón a Samuel, si me hubiera tomado aunque sea algunas pastas, pues no estaría pasando nada de esto. Es verdad. Pero, bueno, ¿qué iba a pasar después? Porque es que un hijo no se puede desaparecer. No. Pero bueno, yo opté por tener contenta a mi mamá para que me cuidara el bebé, porque, pues, ella era la que se podía hacer cargo de él. O sea, Cata, ¿tú querías dejarle toda la responsabilidad a tu mamá? Más o menos. Más o menos porque... Pues porque yo quería seguir en lo mío y ver a mi hijo por los lados. Y yo sé que eso suena horrible, pero es que mi cabeza no pensaba con sensatez en ese momento. Me siento muy mal sintiendo esto, mamá. Es que yo no me quiero escutar con el bebé, pero es que yo lo veo y me da rabia. Ay, Cata, no, 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 no. A mí me cuesta creer lo que le estoy escuchando. Cata, es que un hijo es puro amor, mi amor. Es que yo quisiera sentir eso por Samuel, mamá, pero es que me está costando más de lo que yo creí. Ay, Cata, bueno, mire. Yo creo que su merced está confundida y todas las mujeres en algún momento de la vida sentimos eso, que no vinimos a ser mamás, que lo estamos haciendo mal, que nos quedó grande, pero es que no hay un manual para criar un niño. Pero es, Cata, no. Su merced lo va a aprender a medida que pase la vida. Pero es que por eso yo veo a todas las mamás riendo, siendo felices, pero yo no. Yo lo que siento es rabia, tristeza. No, Cata, no. Su merced no tiene que sentir eso. Además, ¿sabe qué? Usted se está estrellando con su realidad. Y yo no le voy a mentir. Yo no quería esto para usted, porque yo también la tuve a usted cuando yo era muy joven. Pero ya no podemos hacer nada. Ya Samuelito está. Y lo único que podemos hacer es amarlo. Y yo tengo muchas ganas de hacerlo, mamá. Pero es que me va a costar tiempo. Por lo tanto, yo quería pedirle permiso para que me dejara ir a una fiesta de cumpleaños. Ay, Catalina. Yo ya sabía por dónde iba el lago al molino, ¿cierto? No, mamá, lo que te dije todo es cierto. Solo que quiero cambiar un rato como de atmósfera, de lugar. Por favor. Ay, Cata. Yo sí sabía que todo esto era para algo, ¿cierto? Ay, mami, muchas gracias por cuidarme a Samuelito. Catalina, yo la dejo ir porque sé que usted va a cambiar, pero que no se le convierta de cada ocho días. Sí, se lo prometo. Y yo confío en usted, no me vaya a defraudar. Te adoro, mami. Chao. Cata, ¿y tú para dónde vas? Al cumpleaños de Sandris. Con un mensaje me hubiese podido avisar, ¿no? Ay, amor, es que fue algo de última hora. ¿Y de última hora estabas así de vestida y maquillada? Ay, ya. Amor, mira que mi mamá nos va a cuidar a Samuelito. Entonces, vas a tener tiempo para descansar, ya que vienes muy cansado, ¿sí? Descansa. Bye. Ay, mi hijito, cambia esa cara, ¿sí? Mire, yo sé que todo va a cambiar. Ay, yo no estoy tan seguro de eso, ¿sí? Es que, mire, Catalina es absolutamente distante conmigo. Es como si yo ya no le importara. No, mire, ella está pasando por un momento duro. Y yo sé que no es fácil, Christian, pero su merced insista, no se dé por vencido. Ay, es que no me quiero dar por vencido, pero es que, si cuando uno deja importarle a alguien ya no hay nada que hacer. Ay, no, Christian. Yo sé que Catalina usted lo adora y lo ama. Entonces, mire, mi hijito, vamos a dejarla tranquila por hoy, ¿sí? Yo por eso le di permiso de que saliera. Es que, por ejemplo, eso, mire, ni una llamada, ni un mensaje para avisarme, nada. Ay, mire, Christian, yo, la verdad, yo le quiero pedir disculpas. Yo sé que de pronto yo me metí ahí dándole permiso a Catalina y, pues, su merced está pagando ahorita los platos rotos de eso. No, pues, hay aquí el que realmente importa a Samuelito, ¿sí? Porque él está recibiendo todo el rechazo y eso es lo que a mí me tiene así. Pues, sí. Samuelito, ¿tú ya desayunaste? ¿Qué pasó, Samuelito? ¿Ah? ¿Por qué tan callado, ah? Ah, tienes que aprender a decir papá. ¿Cierto? ¿Cierto que tú me vas a decir papá? Y así yo voy a venir a salvarte de todo lo que te pase. ¿Sí? Y yo voy a estar ahí cuidándote y voy a estar detrás tuyo y protegiéndote de todo. Y luego, y luego yo te voy a llevar de la mano hasta la escuela. Porque te voy a decir una cosa. Mira, nosotros vamos a ser los mejores amigos del mundo. Sí, yo voy a ser el mejor papá. Ya en un ratito te voy a dar comidita, ¿sí? 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 Ay, Catalina, ¿por qué no contestas? ¿Dónde se habrá metido esa mujer ahora? Shh. Ay, Catalina, ¿no ha llegado? Ay, no, señora Inés. Ya va a amanecer y no me responde el teléfono ni nada. No, es que es el colmo. Ella me va a escuchar. Es que ya sobrepasó todo el límite. Ya. Pero venga, Cristian, acuéstese un ratito y yo me llevo al niño. Yo le ayudo. No, señora Inés, vea, tranquila, ¿sí? Yo creo que con esta angustia que tengo, ay, yo no voy a poder ni pegar el ojo en toda la noche. Señora Inés, yo ya me voy, ¿bueno? ¿Dónde? Me acogí la tarde para el trabajo. Buenos días. Hola. Amor, discúlpame, es que me quedo dormida donde es, Sandra. Ay, ya, tranquila, ¿sí? Igual, eso era lo que quería, ¿no? Vivir la vida. Hay café caliente en la cocina. Catalina, le pedí que no me fallara y mírese. Ay, mamá, discúlpame, es que me quedé dormida, yo hace rato no tomaba y dos tragos me dejaron profunda. Catalina, ¿sabe qué? Vaya, acuéstese a dormir que tiene una cara terrible y no quiero que el niño le sienta ese tufo. Cuando yo llegue, hablamos. Ahí se anda. Así no se puede trabajar. Así como, don Juana, pues no te hagas el loco que estas carnas no son pintadas. Tú estás llorando y eso es por los problemas que tienes en tu casa. Es que son tantas cosas y a mí me da pena venir al trabajo siempre con mis problemas, pero es que, pero es que yo siento que ya no doy más, ¿sí? ¿Pero qué pasó? ¿No hablaste con tu mujer? Ay, pues no hablé porque dijo que iba a cambiar y había mostrado otra actitud, pero qué va. ¿Y entonces? Ay, pues, que dijo eso y ahí mismo se fue para una fiesta y yo me la encontré esta mañana y venía toda en guayabada. Pero, Dios mío, ¿y qué le pasa a esa muchacha? No sé, don Juan. ¿Y sabe? Es que esto me duele tanto porque es que, porque es que yo la amo y todo lo que hace es tan doloroso que yo no tengo ni palabras para hablarles, ¿sí? Hazme caso, mío. Póngale los puntos sobre la hija a su mujer. Esto no es justo ni para usted ni para ese niño. Y ande camino y para la cocina que nos vamos a tomar un café bien cargado. Vamos. Mamá, ¿podemos hablar? ¿Y de qué quiere que hablemos? Es que yo le quería pedir disculpas por lo de esta mañana. Ay, mire, yo no lo planeé y simplemente me quedé dormida. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Que tranquila, que no pasó nada, que borró ni cuenta nueva? Évano, a mí hasta aquí me trajo el río. Yo confío en usted y mire, ¿con qué me salió? Con un chorro de babas, ¿no? Mamá, no vuelve a pasar, se lo prometo. Es que no va a volver a pasar, Catalina. ¿Sabe por qué? Porque yo ya no voy a ser su comodín con su niño. De ahora en adelante usted le va a hacer todo. Lo va a bañar, le va a planchar, le va a hacer de comer todo, absolutamente todo y mire a ver cómo lo hace. Ay, no, pues, gracias. Con razón, es que era esperarse. Como siempre se quejaba y fui mamá sola y ¿qué está haciendo conmigo? Lo mismo. ¿Ah, sí? ¿Sabe qué, Catalina? Usted es una desagradecida y una egoísta. Y haga lo que quiera, porque de aquí en adelante yo ya no voy a hacer nada para usted. amor, por favor, contéstame, ¿sí? Te estoy esperando para que hablemos. Te estaba llamando. Venía en el bus y tú sabes que a mí no me gusta responder por la calle. Pues, ¿qué, qué? ¿Creías que yo hacía lo mismo que tú? Perderme toda la noche los problemas. Amor, hablemos. Ay, ahorita no puedo, ¿sí? Tengo que ir a listar la ropa para bañar al niño cuando se levante. ¿Qué, no me piensas escuchar? ¿Sabes que no? Porque es que no creo que me vayas a decir algo distinto a estoy cansada, no quiero ser mamá, necesito mi tiempo. Es que es verdad, Cristian. Además, yo no hice nada malo. Ay, ¿sabes qué? Por eso es que no quiero hablar, porque es que tú nunca haces nada malo, ¿cierto? Tú siempre haces todo bien y yo no. Pues sí, y es que tú me estás tratando como si yo hubiera matado a alguien y tampoco. Es que para ti nada es suficiente, ¿cierto? O sea, yo no te puedo decir nada, tu mamá tampoco, porque es que siempre andas en el papel de víctima de la vida. Es que yo solo te estoy pidiendo que te pongas un segundo en mis zapatos. Yo sé que la embarré a no decir que no iba a venir. ¿Y qué tal si yo te la cambio? ¿Ah? ¿Qué tal si tú te sientas dos minutos a pensar en mí? En lo difícil que es esto, en mis horas de trabajo sin sueño. Sí, pero igual, yo siempre soy la que voy a por el niño. Ya, ya, sí, no me lo tienes que decir. Aquí todo se trata de ti, ¿cierto? Y ¿sabes qué? Tú sigue en lo tuyo que yo estoy ocupado. Vamos. Bañá a Samuelito y cayó rendido. Ay, sí, él es un angelito, mi hijito. Ay, venga, Cristian, siéntese. Cristian, es que yo lo escuché a usted discutir con Catalina y estoy como muy preocupada, ¿sabe? Ay, dígamelo a mí, señora Inés, pero es que yo creo que ya no hay nada más que hacer. Ay, mi hijito, sí, yo sé, yo sé que a usted yo le dije que paciencia y paciencia con ella, pero es que Catalina le agota la paciencia a cualquiera. Vea, yo sé que yo no soy mujer y yo no soy mamá y no entiendo esas cosas de parir, pero es que algo que yo sí sé es que yo no me merezco esto y mucho menos mi hijo. Yo sé, yo sé que usted tiene toda la razón. Sí, es que vea, yo dejé mi familia, dejé mi trabajo anterior porque los horarios eran muy pesados, dejé mi curso de mecánica y todo esto para qué, ¿ah? Sí, yo sé mi hijo y también sé que su merced hizo su apuesta y pues ella hizo la de ella. Y Catalina apuesto solo por ella, ¿sabe? Sí, pero mi hijito, usted no me está entendiendo, yo lo que le quiero decir es que su merced haga lo que tenga que hacer y pues que Catalina asuma todo lo que ha hecho. ¿Cómo te parece? Sí, amiga, es que me tiene harta que por qué vengo, que por qué voy, que por qué salgo. Sí, es que como si fuera tan fácil dar a luz, ¿ah? ¡Exacto! Es que a los hombres todo le queda fácil y lo peor es que fui a pedirle disculpas pero no, él anda todo indignado, ¿ah? Sí, amiga, es verdad, yo voy a hacer lo que tú me has dicho siempre, sí, yo no me voy a dejar. Oigan, he encontrado pues en este tema de embarazos en adolescentes que definitivamente esto no distingue ni estrato social, ni familias, ni dinero, nada. Claro, claro que no, es que en muchos casos es como nos está contando Cata, Laura, pura irresponsabilidad porque los pelados creen que como va a ser una vez no más, no les va a pasar nada. Obvio. Tal cual, Kaleb, muchas veces pensamos que porque es solo una relación sexual descuidada no va a pasar nada. No, y pasa. Miren, las investigaciones dicen también que influye el menos porcentaje, el nivel de escolaridad, el entorno familiar y hasta las amistades. Sí, miren, yo todos los días me preguntaba por qué a mí me daba durísimo por haber sido tan bruto, pero pues es que ya con el agua en el cuello ya no podía hacer nada. ¿Pero entonces qué hiciste? O sea, ¿cómo pensabas quitarte esa idea de no ser mamá de la cabeza? Yo no pensaba asumir mi papel. Yo, al contrario, estaba totalmente aferrada a no cumplir mi deber y por eso cada decisión era peor que la anterior. ¡Satriz! ¡Sigan! ¡Pasen! ¡Llamamos a la música! ¡Sigan! ¡Ya les pongo música! ¡Listo! ¡Ahora sí que comience esto! ¡Ahora sí que comience esto! ¡Sigan! 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 ¡Ya! ¡San! ¡San! aquí al papá mientras va a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Ya vengo. Cristian, ¿qué es esa música? Ay, doña Inés, yo la verdad no sé. Pues, yo escuché que temblaron, pero mi Catalina no me dijo nada. Porque como no trajeron más hombres, vea, ya está en el video de bailar. Ya está. ¿Usted qué está bailando ahí? ¡Catalina! Hola, ma. Buenas noches, señorita Sandra. Doña Inés, buenas noches. Me hace el favor y me explica qué es todo esto. Ah, mami, es que estaba con los amigos que hace rato no veía. Ay, señora Inés, vea, aquí la pregunta sobra, ¿sí? Eso es lógico lo que ella está haciendo. Está viviendo su vida de soltera, ¿no? Qué bonita la depresión que tenía. Me hace el favor y me saca a toda esta gente ya, Catalina. No, mamá, no las voy a sacar porque es que yo estoy en mi casa con mis amigos. Ya. Me saca a todo el mundo ya, ¿no entendió? Ay, no, déjeme ser feliz. Yo no voy a terminar mi reunión. Y pues, si no le gusta, entonces, pues, nos vamos. Yo jamás pensé que iba a tener que hacer esto, ¿sí? Pero igual tú no te preocupes porque yo te juro que en menos de lo que tú crees yo voy a volver y voy a volver por ti. Porque es que... porque es que tú eres... Tú eres mi motivación, tú eres mis ganas de salir adelante y yo te juro que voy a volver por ti y voy a luchar por ti. Ay, Cristian, mijo, ¿qué haces? Ay, lo siento, señora Inés, pero yo no me voy a quedar ni un minuto más aquí. Ay, mire, Cristian, yo entiendo todo lo que está pasando, ¿sí? Sí, pero por favor, mijo, mañana con cabeza fría piensa todo y decide algo, ¿sí? Ahorita no. Sí, señora Inés, lo siento en serio, pero no. Ay, vea, yo... yo le prometo que hablo con Catalina. ¿Sabe que yo sí le voy a pedir un favor? Y quiero que le deje claro a Catalina que yo me voy a ir por ella, ¿sí? Que va a seguir luchando por mi bebé, que es que este niño merece todo el amor y la comprensión que solo yo le puedo dar. Por Sandrita, pero no. Esperen, ya saben, el que gotea repite muchas... muchas. Pero no vayan a tomar sin mí. ¿Para dónde vas? Para mi casa, ¿por qué? ¿Me abandonas y me vas a dejar metida con el bebé? Ay, Catalina, no seas descarada, ¿sí? Tú fuiste la que nos abandonaste primero. Sí, te olvidaste de mí por completo y a tu hijo lo tienes igual. ¿Y por qué, ah? Porque prefieres eso, porque prefieres la fiesta, la rumba. Definitivamente sí te quedó muy grande entenderme y tanto que decías amarme. Es que el amor no alcanzó para tanto. Y bueno, sí, me quedó grande entenderte, pero a ti, a ti te quedó grande ser mamá. ¡Cristian, eres un desgraciado! Y que te quede algo bien claro, yo voy a seguir luchando por mi hijo. Que la pase rico. Yo supongo que cuando a mí me echen del trabajo por culpa suya, por estar pidiendo permisos, usted va a salir a buscarlo del arriendo, ¿cierto? Mamá, discúlpeme. Es que esos tragos me hicieron mucho daño. Pero, ¿cómo sigue Samuelito? Ah, no, pues el niño está muy bien. Él tomó tetero y se durmió. Muchas gracias por ayudarme. Mamá, yo sé que yo no debo hacer fiestas acá y que estuvo muy mal llevarte la contraria. Pero es que estaba desesperada. No, pues yo estoy feliz. Estoy feliz con todo lo que está pasando acá. ¿Sabe qué? Le doy un consejo. No se vaya a quedar dormida hoy cuidando al niño. Ay, es que hablar con Catalina es que es imposible, ¿sí? Definitivamente se le cruzaron los cables a tu mujer. Ay, sí. Y por eso pasó lo que menos quería, pero es que usted tiene razón, ¿sabe? Yo no me merezco este infierno y mucho menos mi hijo. No, 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 no. Si esa criatura lo que necesita es amor, cuidado, atención. Sobre todo la atención de la mamá, ¿sí? Pero es que tú se la puedes dar, mi hijo. Claro, yo te lo he dicho. Yo puedo ayudarte a que te den la patria potestad. Sí, pero es que eso es lo que yo más quiero. Pero no sé cómo hacerlo, vea. Yo necesito que alguien me guíe, ¿sí? Y yo doy la pelea de una. Pues yo tengo un abogado que te puede ayudar con eso. ¿Sí? Raro. Tienes que demandar a tu mujer, buscar pruebas. En fin, eso es complicado. Vea, yo soy capaz de hacer cualquier cosa, ¿sí? Porque es que yo sin mi hijo no puedo estar tranquilo. Bueno, mi hijo, entonces cuente conmigo. Porque yo sé la calidad de pelado que eres tú. Catalina Trujillo Mendoza, sírvase comparecer de forma inmediata ante el Centro de Atención de la Ciudad 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 de la Ciudad. Deben estar para la familia para atender demanda por abandono y patria potestad del niño Samuel Pérez Trujillo. ¿Alguna otra cosita o así está bien? Gracias. Cristian. Quiero que la disfruten. ¿Qué es esto? Ahí está todo claro que no entendiste. ¿Te atreviste a demandarme? Sí, tú te atreviste a descuidar a nuestro hijo. Es que no puedo creerlo. Primero nos abandonas. Luego me demandas y ahora me quieres quitar a mi hijo. Ahora sí es tu hijo, ¿no? Porque es que si mal no recuerdo me repetiste que estabas cansada, que no querías ser mamá, que esto no era tuyo. Mira, una cosa es que yo quiera mi tiempo. Y otra es que yo vaya a renunciar a mi hijo, Cristian. Pues te cuento que no se puede tener todo en la vida, ¿sabes? Y sí, a veces hay que hacer sacrificios. Y si tú no eres capaz de cuidarlo, pues yo sí. Y ya. ¿Ah, sí? ¿Listo? Entonces esto va a ser la palabra tuya contra la mía. Pero te digo algo. En este país las mujeres siempre tenemos las de ganar. Pues vamos a ver quién gana, ¿ah? Porque si yo tengo pruebas de tus descuidos. Sí, de que te fuiste de fiesta, de que le dejaste subir la fiebre un día al niño. O sea que tú y mi mamá se pusieron de acuerdo para quitarme a mi hijo. Y antes agradece que tu mamá es una mujer consciente, ¿sí? Y se da cuenta que su nieto no va a estar bien contigo. ¡Cristian, no puedo creernos! Sí, ahora déjame trabajar, ¿sí? Porque es que si no, el niño no tiene para los pañales de la otra semana. Menos mal llegó Catalina. Aquí están sus cosas. Mamá, ¿en serio? Sí, en serio. Yo le dije a usted que yo no me iba a aguantar esto toda la vida. Mamá, ¿entonces no le bastó con hacer la película con Cristian para quitarme a mi hijo? Ah, ya, muy bonito. ¿Hasta ahora se dio cuenta de todo lo que hizo? Pues déjeme decirle, Catalina, que usted, su hijo, lo perdió hace mucho tiempo. Mamá, yo necesito defenderme de Cristian. Yo voy a cambiar. Pues sí, mi amor, yo la felicito porque usted sí tiene que cambiar. Mamá, pero no, Michi, ¿para dónde me voy a ir? Ay, no sé, Cata, para donde sus amigos de farra, de fiesta. Ay, ya sé. Váyase para donde es Andris. Claro, lo dicho. Me ibas a mandar a la boca del lobo sola. Pues sí, porque eso es lo que usted merece, mandarla ya cara a cara con los lobos, a ver si madura, a ver si coge las riendas de su visa y coge responsabilidad. Mamá, es mi la última oportunidad. No. No, Catalina. ¿Y sabe qué? Así esto me esté doliendo en el alma, yo sé que el niño está mejor con Cristian. Así que coja sus cosas y que le vaya muy bien. Y es que, en efecto, Cristian logró demostrarlo mala madre que era. Con la ayuda de mi mamá me quitaron el bebé y le dieron la potestad a él. Pues, Cata, es que me pasó lo que tenía que pasar. Lo siento mucho. Sí, sí, si bien es cierto que separar a un hijo de su madre es bien doloroso, pero si estabas haciendo lo que estabas haciendo, Cata, creo que era lo correcto, ¿no? Sí, yo sé que me lo merezco, yo sé que me merezco todo lo que me está pasando, pero es que yo en ese momento no sabía dónde tenía la cabeza. Claro. Pero entonces tu mamá tenía razón. O sea, a los lobos toca enfrentarlo cara a cara. Sí, total. Porque mi amiga me dio posada por unos días. Pero luego tuve que salir a vender dulces a la calle para poder sobrevivir. ¿Y qué estás haciendo ahora? Consiguió un trabajo vendiendo chance para poder así recuperar a mi hijo. Bien. Pues bien, vas muy bien. Vas muy bien y yo estoy seguro que vas a poder demostrar que puedes ser una buena mamá y que vas a poder con tus responsabilidades. Sí, Cata. Yo sé que lo vas a hacer. Es simplemente que asumas una responsabilidad que te pertenece y ya. Sí. Miren, tener un hijo a los 18 es demasiado. Uno a los 18 años no sabe qué quiere de la vida, cómo va a ponerse a manejar la vida de otra personita. Pero ya soy mamá y voy a darla todo por ese pedacito de cielo que Dios me regaló. Bueno, Cata, mi amor, muchas gracias por compartir esta historia con nosotros en el programa. Yo estoy seguro que tu caso va a ser de ejemplo para muchos adolescentes que nos están escuchando. Sí, Cata, eres muy valiente. Muchas gracias a ustedes. Y voy a darlo todo por ese bebé que yo sé que no tiene la culpa ni de mis errores ni de mi madurez. Eso, así es que se habla, Cata. Bueno, queridos oyentes, queridos amigos, se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy, pero ¿saben qué? Fijo, nos vemos en nuestra próxima edición, así que atentos. Recuerden que esto es Tu Voz Estéreo, Juventud, en sintonía. Besos para todos. Chao. Chao. Chao.